Hijo de su maíz, palomas, es una cazuela esto. Ay wey, está bien caliente, hasta chinito me puse. Hola que tal amigos, yo soy Sergio Vásquez y estamos aquí en... ¿Cómo se llama aquí Esther? Santa... Venimos a los famosos burritos y empanadas, vamos a comer aquí porque vamos a ir a Santa Rita, a las aguas termales, llegaron los suelos de visita y pues hay que llevarlos para allá, para la sierra. Muy bien, miren, vamos ahí empanadas de frijol, de dulce, huevo con chorizo, empanadas con queso, burrito de papa con chorizo, de queso, burrito de marlin con camarón, bistec, frijol con queso, de... Estas de todo tienen aquí empanadas de maíz con rajas con queso. ¿Son tortas estas? Sí, de carne de cebrada. Tortas de carne de cebrada. Mira el chano, ya adoptó el gato ahí el chano. Este es el de bistec y este es el de chorizo. ¿Bistec? ¿Bistec quién es? Yo. El de arriba. Bistec, chorizo para el chano. Bueno amigos, pues ya comimos, están bien ricos los burritos. De hecho, compramos una torta de cebrada, 60 pesos y ya, vámonos, vamos a agarrar carretera. Yo creo que vamos a hacer de aquí a... ¿Cómo se llama? A Santiago, al pueblo. Y de ahí vamos a agarrar, son como unos 10 o 15 kilómetros de terracería hacia la sierra para llegar a Santa Rita. Así que, vámonos. Pues muy bien amigos, ya llegamos aquí a lo que es Santiago. O Santiago, Baja California Sur. Aquí está la desviación. De hecho, aquí en la entrada, aquí se pueden encontrar lo que es un odzo. Y vamos a ir a Santiago. Y ya aquí, pues pueden ir a muchos lugares. Lo que es el Sol de Mayo, el Cañón de la Zorra. Vamos a ir a Santa Rita. Está el Mirador de Santiago. Ahorita lo vamos a ver. Y pues, está muy bonito. Hay mucha agua por estos rumbos. Bueno, llegamos a Santiago, Baja California Sur México. Aquí estamos en el kiosco, en el parquecito. Aquí te puedes encontrar... De hecho, aquí está, miren, está un Banorte. Aquí está un supersito. Aquí está también este... El mercadito Miguelín. Ahí hemos llegado a comprar cosas. Y vamos a ver nomás una vueltecita así, rapidito, aquí por Santiago. Y ya nos vamos ahorita a las aguas termales, a Santa Rita. Pues muy bien, amigos. Miren, aquí de este punto podemos ir a lo que es San Dionisio. Está a 20 kilómetros. De ahí puedes subir a la sierra. Sol de Mayo, donde está la cascada. En la cual las zorras son 10 kilómetros. Dice Panteón Municipal, un kilómetro. San Jorge, 13 kilómetros. Pero nosotros vamos a Santa Rita. Y ahí no dice Santa Rita, pero creo yo que son como unos de 10 a 15 kilómetros. Vámonos, vamos a agarrar a terracería. Santa Rita era para acá. Sí, pero miren, Santa Rita tienen que darle aquí a la izquierda, ¿eh? Sí. Aquí no vas a parar, miren. Ah, está arreglando el mirador. Ah, lo sé. Por mí lo están arreglando. Yo la vez pasada grabé un video y dije que lo arreglaron porque está muy peligroso. Bueno, bien, amigos. Estamos aquí en el mirador de Santiago. ¿Se acuerdan que en el video pasado grabé que estaba deteriorada o el mirador? Pues miren, aquí ya están arreglándonos. ¿Cuál es su nombre? Refugio Manríquez. Refugio Manríquez. Órale. ¿Usted lo está arreglando por su cuenta o...? No, es parte de apoyo a la delegación. Apoyo a la delegación. Con gente de la delegación. Ah, qué buena onda, miren. Qué bueno que la están arreglando. Que ya estaba acá medio extremo. Está padrísima la vista aquí, miren. ¿Escondió el socio? ¿Cómo te llamas? Juan Diego. ¿Cómo? Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego. Ah, caray, se me apareció Juan Diego. Ah, sí, mira. Si tú fuiste de los pioneros de los vasos para la basura. Ah, ok. Él los hizo. Como los que están en San Dionisio. En todas las partes, ya unas rejitas de palo de arco. Con base de basura. Aquí también lo teníamos. En el que estaba ahí. Sí. Ah. Yo los hice también eso. Esas pasas fueron hechas por mí. Usted hizo todo casi casi. Sí. Sí. Vale aquí, Juan Diego también. Sí, también. La sierra. Que acaba de ir a la sierra. Es mi esposa y es mi hijo de machico. No, pues está bien. Pues ya conocen, bien peinada la zona, ¿no? Por todo, muy bien. Órale. ¿Lo ven, amigos? Miren. Aquí los conocimos. Y pues ya saben, cuando vengan ya en su basura y respetan los lugares, sí hay que cuidarlos. Aquí con el delegado, mi hijo de... Subdelegado de San Dionisio. Me llevamos para Refugio. Juan Refugio. De hecho, de octubre, ¿a qué será? Diciembre, de enero, por ahí. ¿Cuándo puedes subir a la sierra? Del 15 de octubre hasta pasando Semana Santo allá. Todo ese tiempo es... Todo ese tiempo es el tiempo mejor para subir a la sierra. Para subir. Ahorita es demasiado el calor. Sí, ¿no? Y hay muchos reptiles y avispas, vitaches. O sea, ahorita no es buen tiempo. Mucha víbora. Mucha víbora. Mucha víbora. Está bien. Yo creo que yo me la voy a entrar en noviembre este año. Son como siete horas. ¿O cuántas horas están para arriba? Son entre ocho a nueve. Ocho a nueve. Sí, claro. Es descanso y todo, ¿eh? No, esto solo de agarra. No es un tirón. Ah, pues hay que ver, hay que ver. Bueno, no, pues me dio gusto conocerlos ahí. Ándale, igual, miren. Vamos aquí, miren. Sí, también. Sí, también. Bueno, miren, miren, ¿te acuerdan? Si son seguidores del canal, yo la vez pasada mencioné que estaba ya muy peligroso aquí. Estaba la madera muy podrida y todo roto. Y qué bueno, fíjense, nos tocó, encontraremos al subdelegado, el hijo de ahí de San Dionisio, que andan reparando todo esto para ustedes, miren, para el turismo, a California Sur. Gracias a ellos que se la pasan, miren, arreglando todo, teniendo todo al tiro. Pero, aquí está, miren, mira, a ver, Santiago, qué chulada, el oasis. Y pues muchas gracias, muchas gracias, dicen que son seguidores del canal, qué buena onda, le está quedando muy bonito. Wow, miren, aquí está la escalera y de este lado de acá, aquí está el área para discapacidad, la rampita. Y la palabra le quedó bien padre, saludos, saludos a todos acá en estas áreas, saludos, San Dionisio, Santiago, Miraflores y todos los poblados que hay en la Sierra de la Laguna también, cómo no. Entonces, aquí ya está el letreo Santa Rita, dice Sol de Mayo, es donde está la cascada del Cañón de la Zorra. Y ahí está, Rancho Santa Rita, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, sí, está raspadito el camino, vamos a agarrar la terracería hasta Santa Rita. A ver, Fría, toma tiempo, ¿qué horas son? Son unas 149. Miren, aquí en el camino nos encontramos, ya vean, es Iguana. Y le vamos a sacar una toma con otra cámara, para que la vean. Ahí está trepada en las ramas, a ver si no se la lleva un halconcillo. Iguana, nieve. Bueno, miren amigos, aquí estamos llegando, de hecho está cerrado Sol, ah no, no, está por acá, acá está la entradita. Aquí es la entrada a Sol de Mayo, a la cascada. Entonces dice Santa Rita, cerrado miércoles, los miércoles, para que no vengan los miércoles, ¿eh? Entonces nosotros vamos a seguir derecho, vámonos hacia la derecha. Aquí está el Flor de Mayo, o el Cañón de la Zorra, la cascada. Ahorita nosotros vamos a ir a Santa Rita, a las aguas termales. Bueno, pues ya llegamos. ¿Cuánto tiempo hicimos Frida? 23. 23 minutos de ahí de Santiago, aquí a Santa Rita. Vamos a ver si hay agua, porque no es temporada de agua, parece que está seco. Bueno amigos, pues ya llegamos aquí a Santa Rita. Nos comentan que sí hay agua, pero miren, aquí están las vacas, aquí en el camino. Hola vaquita. ¿Qué es toro? Son vacas. Entonces aquí vamos a ir el caminito. De hecho acá hay unas como tipo palapitas o cabañitas, y hay vestidores también, y hay baños. ¿Es toro? Es vacas. Bueno, aquí pues venimos. Ya ven que subí, acabo de subir un video de un toro que andaba en la playa. Y aquí pues están las vacas. Espérate Frida, déjame voy yo aquí adelante para... Yo traigo mi arma. Para, para, para la pura puerta. Deja que se vaya para allá. Y ahí está la puerta de aquí, está, está cuidando la puerta. Ahí está el cencerro, miren. Aquí voy a abrir. No veo, no veo, no está nada. Pájale channel. Le tiene miedo la, la chana, ahí va, miren, a las vacas. Acá viene el chano, que son, ese es el papá y la mamá y la Esther, los suegros. Y aquí está la vaca cuidadora. Uy, Esther volteó los cuernos. Te centró, eh, te centró. Bueno, vamos a cerrar aquí la... Ese sí es el toro, eh. Ese sí es el toro. Bueno, miren, pues ya, ya nos, ya nos vestimos ahí. De hecho hay vestidor y baños. Y miren, este es el área aquí de... Otra palapita más cerca. Aquí hay para, para hacer carne asada. Hay mesas. Unas banquitas ahí de los pica piedras. Ajá. Un árbol de guayaba. Un asador. Y le está llamando la atención estas llaves. Vamos a ver si hay agua. Miren, estamos esperando la chana y la chana. Es que es más despacio esto, ya ven. Vamos, me voy a remojar un poquito. Ven, Frida. Con la agua esta. Aquí está luego el arroyo, ¿no? Pero... Ay, está fresquecita. Está helada, ¿eh? Ah, ahora sí está caliente. Claro que es la que está en el tubo. Espérate tantito, ahorita va a salir la fría, ¿eh? Sí, ya salió. Ya, ¿verdad? Sí, es la que queda en el tubo. Vamos a ver cómo está acá la pileta. Pero, hombre, ahorita nos vamos a rostizar, a hacer caldo. Caldo de explorando con Sergio Vázquez. ¿Verdad, Frida? Este es el caminito. Miren, el Diego bien valiente, se vino descalzo. Yo no sé por qué. Se está hirviendo aquí. Ay, aquí está el puente. Hay poquita agua. Mira. Está corriendo poquita aquí. La otra vez sí había bastante. Ah, sí, aquí está el puente. Pero, miren, sí está ahí el, sí tiene agua el arroyo para bañarse. ¿Está fría? Está fresca. ¿Está fresca? Sí. Órale. Ah, sí. A ver. Y el agua caliente, pues, me imagino que no va a haber nadie adentro ahorita. Ahí, ahí, derecho. Síguele derechito. Yo te guío. Pero qué bonito está esto, ¿eh? ¿Verdad? Esto, amigos, es agua caliente. Toca la Frida a ver qué tan hirviente está. Hirviente, no sé si se dice así. ¿Está caliente o más o menos? Sí. Uy, miren qué padre, qué bonito. Otra vez, está como para sentarse ahí y ya luego te bajas ahí al agua fría. A ver, ¿quién aguanta más en el agua caliente? Uf, está sabroso el calor, amigos. Ahorita vamos a meter ahí al agua caliente. Es muy fría. Pero vamos acá adelantito a ver cómo se ve el lago. Bueno, vamos acá de... Vamos a checar el lago de acá. Acá adelante está la piscina Chana. Después de una hora y media viene la Chana y el Chano. Pero bueno, ahí vienen ayudando al Chano. A ver, la voy a meter. Entonces, estoy sudando. De este lado de acá está el... El pozor así para bañarse con agua más fresca. No está muy profunda, pero bueno. Wow, de hecho aquí hay sombrita. Yo creo que aquí... Bueno, ahorita que se metan allá al jacuzzi. Al jacuzzi natural. Ay, yo sí me voy a meter a bañar aquí. No manchen. Uf, miren, amigos. Qué chulada. Me estoy derritiendo. Voy a ir allá con los famosos Chanos ahora del video. Los suegros. Para ahorita decirles que nos vengamos aquí abajo del árbol. Ahí está la sombra. Aunque tenemos sombrilla. Pero aquí está especial. Como una alberca. Para bañarnos todos. Chulada, amigos. Qué chulada es esto. Esto es Baja California Sur. Eso es. México. México. Bueno, miren. Aquí ya viene el famoso Chano. Vamos a ir aquí a la piscina exclusiva que nos va a tocar el día de hoy. Porque si nos metemos ahorita en el jacuzzi. Yo creo que nos vamos a deshigratar. Está bien caliente. Está hirviendo. A ver, toca la fría el agua. ¿Cómo está? Está rica. Está rica. Y es que está bajito, pues. No va a estar tan fría. Bueno, pues. Ahí está. Está rica, Frida. O sea, está helada. Sí está helada, pues. Pero está haciendo calor. Y vean lo chinito que se puso el agua allá. Mira, se soltó el viento. ¡Jugente! La fría, qué miedosa. Vengase para acá. Vengase para acá, fija. Vengase para acá. Se está congelando. Ay. Es que se soltó el viento. Vean. ¿Cómo se ve? Ahorita se soltó. Como cuando los delfines. Ándale. Si tienen las aves. Parece viento de lluvia. Que no vaya lloviendo, ¿no? Te haría padre. Mira una gota. Ahí. Sí, aquí cada vez más honda. Tú me dices hasta dónde, Frida, ¿eh? Agárrate de mí. De hecho, vengo viendo a ver si no hay animales. Hay muchas plantas, miren. Ay, aquí está todo. Ay, aquí está más hondo. Cada vez más hondo. Mira qué padre. Mi flotador. Ay, 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 aquí ya. ¿Ya no piso? No, ahí ya no piso. Lo que pasa es que la cámara, si no trae la carcasa, se me olvidó. Bueno, miren, la Frida no trajo su chancla, su guarache. Y aquí la vengo cargando. Vamos a ir al jacuzzi. Ahí está. Ya está la chana en el agua. Ay, así está bien caliente. Demasiado con este calor. Está. Yo creo que no se soporta. ¿Ahora rato ahí, chana? Se le va a bajar la presión. Sí, no hay agua. Muy caliente. Bueno, vamos a... Bueno, ahí voy a dejar el chancla. Vamos a meter acá, donde el agua está más templadita. De hecho, aquí viene una figura del canal, ¿verdad? ¿De dónde son? De Suiza. De Suiza. De Suiza y aquí nos las encontramos. Muy bien, muy bien. Bueno, adiós. Adiós. Voy a ir a meterme acá. Miren qué padre. Vengo aquí a las aventuras y ya está. De Suiza ven un video. Excelente. Voy a irme con mucho cuidado porque... No sé si les como... Si escucharon el video anterior, tengo dos costillas... ...tracturadas. Entonces, cuando me agarro mucho, me duele. Está peligroso. Voy a dejar de grabar porque sí ocupo las dos manos. Miren nada más. ¿Y los pescaditos te comen la piel o no? Es que aquí está el agua termal, el jacuzzi. Entonces, ahí baja el agua y ahí ya se mezcla con la del arroyo. Miren, amigos, qué bonito está aquí el Santa Rita. Y eso que ya es temporada de que, pues ya, supuestamente ya no hubiera tanta agua. Pero, pues, tenemos todavía algo de agua. Miren. La verdad, lo estamos pasando bien padre. El jacuzzi o el agua termal, la verdad, no. Está demasiado caliente y sí está haciendo calor. Aunque está haciendo un poco de viento y se alcanza a ver, miren. Se alcanza a ver las olitas en el agua. Pero está bien rico. Nada más porque les ando grabando. Pero ya, ahorita me voy a meter al agua. Y ahí están nuestros amigos seguidores de Suiza. Wow. Internacional. Explorando con Sergio Vázquez. Ahora sí, ya, donde quiera que voy. Gracias a Dios ya me conocen. Me encuentro seguidores del canal. Muchos están reservando con nosotros. Gracias, gracias por todo su apoyo, la verdad. Bueno, miren, dice, pues ahí es zona de riesgo. Vamos a subir aquí tantito nada más. Yo me imagino que sí es que te quieres ir para allá o algo, ¿no? Creo. Ay, 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 ay. Sí me duelen. Ahí está. Bueno. Ya subimos ahí para ver la cascada de este lado. Ahí está, miren. Miren, ahí está. Bueno, está chiquita la cascadita, ¿no? Entonces, yo creo que se refieren porque están muy lisas las piedras. Entonces, si están, si viene mojado, está muy resbaloso. A lo mejor es más fácil si te metes al agua Y te vas Nadando por ahí A ver, vamos a Poner un poquito aquí Ahí está Sí, miren Entonces si entras por aquí y te vas ahí nadando Es más fácil Que irte por las piedras que están muy lisas Y bueno, ya se ha de seguida Hasta allá arriba de la sierra Qué bonito, ¿verdad? Chulado Ok, amigos Ya dejamos atrás lo que es la cascada Entonces por aquí Ahí van nuestros amigos de Suiza Por aquí, allá está Donde estábamos bañándonos ahorita Ahí están los chavos Entonces Bueno, yo me voy a regresar por arriba Porque ahí sí está hondo Y traigo el equipo y pues lo puedo mojar Bueno, la neta sí está Esta onda está demasiado caliente Pero ya se metieron varios No me voy a ir sin Sin meterme Ay, hijo de su maíz palomas Es una cazuela esto Ay, güey Está bien caliente Bien Hasta chinito me puse Va a estar tantito aquí Para que me ayude la circulación De la sangre Las propiedades que tiene el agua Termal No sé cuál es La circulación sí es una Se siente sabroso esto No, pues sí está Está cabrón Sí se siente bien caliente Esta banda Ya lo voy a ir Un ratito adentro Como que medio Te acomodas, ¿no? Pero sí Me voy a ir a meterme allá Voy a hacer la Hidroterapia Vamos al agua fría Hay que estar adentro Porque está frío afuera Ya no me quiero salir Párate Y siente frío Y te mete Y te siente calientito Voy contigo, ¿eh? Bueno amigos Pues así terminamos Nuestra aventura El día de hoy Espero les haya gustado Esta es una de Voy a aprovechar Que andan aquí Mis suegros El Chano y la Chana Para Vamos a ir a varios lugares Hoy estuvimos aquí De hecho aquí Se puede acampar Pero Ya no veníamos preparados Hubiera sido Tado chilo Cocinar aquí Hacer una carnita asada Acampar Y al otro día Tempranito Ver cómo amanece En la noche Los ruidos De los animales Voy a planear Una avenida más Para hacer todo eso Y Pues ya saben Aquí es Santa Rita Está otra aquí Juntito No sé cómo se llamaba Que ahí vieron Que está una pileta También Pues ahora sí Que la que gusten Yo no he ido todavía Pero aquí está bien Hay cabañitos Y está Está agradable Entonces Me hubiera gustado Haber sacado Unas tomas del dron Pero Pues no No dejan Y pues yo Yo respeto Dije Voy a ver Utenovic Yo respeto Entonces Así como cuando Veo a la isla Espíritu Santo Pues tampoco Las zonas protegidas Pues no lo vuelo La verdad Porque Yo respeto Y si ven videos Con los drones Ahí pues No respeto Bueno amigos Pues este fue un video más Yo soy Sergio Vázquez Y hoy es sábado Mañana Y mañana es domingo Hay que levantarnos temprano Para ver en familia Con Chabelo Ya no está Chabelo Mi ídolo Bueno Yo si lo veía de chiquito La catapizia Y todo eso También me acuerdo El tío Gamboín Siempre quise ser sobrino Del tío Gamboín Pero bueno Esa es otra historia Estamos aquí En Baja California Sur Y yo soy Sergio Vázquez Y nos vemos en el siguiente video Bye We got everything we need right here Wine and burning chemistry You and me alone You and me alone Inside of our embassy